Luis Andino y todo el equipo. Bueno, contame, ¿cómo viene la marcha? ¿Sos estudiante de medicina? Sí, soy estudiante de quinto año y bueno, la marcha ahora vamos a ver cómo sale. La verdad que es una marcha que cada paso se va a dar con mucha angustia, mucha tristeza, porque realmente nos gustaría estar estudiando para nuestra materia. Yo rindo dentro de 10 días, imagínate, y la verdad, pero hay que estar comprometido acá. Bueno, ¿cómo están las clases? Te quiero preguntar eso. ¿Hay clases acá normalmente ahora? Algunas cátedras y algunos profesores dieron las clases, otros no. Así que bueno, algunos hospitales van a tener clases normalmente, otros no, todo depende del hospital y los estudiantes se pueden acercar tranquilamente. ¿Qué pasa? Me pregunta Guillo, lo vimos, ¿qué pasa? ¿Los ascensores siguen sin funcionar? Los ascensores siguen sin funcionar, solamente está en funcionamiento un ascensor por cuerpo para estudiantes, aquellos que capaz tienen que ir a subir a pisos extremadamente altos o que tienen a una... 16 acá, ¿no? 17 pisos. 17 pisos, se da clases hasta en el piso 15, así que son bastantes pisos para ir caminando hasta arriba. Así que bueno, realmente, como te digo, es una marcha a la cual esperemos que sea totalmente pacífica. Es la idea que se visibilice el problema que está sufriendo la Universidad de Buenos Aires con esta emergencia presupuestaria que la verdad es totalmente angustiante. Nos golpea a todos los estudiantes. Como te digo, tengo amigos que están en primer año de medicina, me dicen, estoy estudiando para el primer año parcial, no sé si yo con el segundo parcial, otros no saben si se van a egresar. Hace poco fue una jura acá en el aula magna, 120 doctores y doctoras recibiendo su título. Un aula magna donde se recibieron nuestros tres premios Nobel. No sé si sea oscura, pero quizá estamos hablando de una de las últimas juras que se van a estar dando en esta facultad. Entonces, realmente es todo muy feo en sentimientos y bueno, esperemos el apoyo de todos. ¿Qué les dicen a ustedes como estudiantes las autoridades de la facultad? ¿Para cuánto tiempo más tienen para seguir funcionando? Hasta agosto. También estuvimos en el abrazo de clínicas, bueno, con las medidas que están tomando actualmente. Imagínate, nosotros hacemos nuestras prácticas, muchos en clínicas, son casi 10.000 estudiantes, así que bueno, también eso repercute. Después, no olvidarse que la emergencia presupuestaria aquí de la Universidad de Buenos Aires también influye en los hospitales universitarios y como el clínicas, el Instituto Roffo. ¿Sabés lo que es? El otro día estuvimos en el Instituto Roffo, el primer instituto oncológico, y ver a los pacientes tan sensibles y con tantas necesidades a las 5 de la mañana esperando con esto de clima tan fresco y todo, la verdad que no, no, es muy injusto todo. Guille, te escupio. Sí, me gustaría preguntarle a este estudiante, no sé si me puede escuchar. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Porque... Axel se llama, toma, Axel. Está Guille en el piso de la VT. Hola Axel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, supongamos que se corta el presupuesto, ¿a vos se te corta la carrera? ¿No tenés chance de seguir estudiando en ningún otro lado, estando en quinto año? Y no, y no, porque realmente, ¿a dónde voy a ir, Guille? A una universidad privada que tiene una cuota la cual no puedo cubrir, y como soy yo, así son un montón de otros compañeros y compañeras míos que capaz la universidad... Mira, justo hoy vinieron acá estudiantes de otra universidad que es privada de periodismo, y les explicaba, les digo, imaginate que el estudiante que también viene acá, no solamente viene por el honor, el prestigio de esta universidad maravillosa, sino también porque es una institución la cual permite y abre las puertas a poder llegar a objetivos y sueños de cada estudiante que viene. Yo a veces hablé con estudiantes que no tienen ni computadora en su casa. Entonces, que todo eso se vea en esta situación tan sensible, la cual se pueda cortar ahora en agosto, es muy triste. Axel, y... Y muchas veces lo digo. Sí. Cuando elegiste la UBA, ¿por qué fue? Cuando dijiste, voy a Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ¿cuál fue el criterio? Sí. Porque realmente es un lugar maravilloso que dio profesionales increíbles, es un lugar que en el primer momento tenés las puertas abiertas para venir, estudiar, tiene un nivel académico muy bueno, y realmente eso fue por qué la elegí, por todo su historial. Y después cuando entré, viste que a veces muchos estudiantes vos vas a hablar y te dicen el orgullo, UBA, y vos ahí, cuando estás acá adentro sos estudiante y formas parte de estos pasillos que a mí me competen de las facultades de Ciencias Médicas, es todo el capital humano, como los ayudantes, los docentes, dan todo de sí para que salgan profesionales increíbles, los cuales después nos genera ese orgullo, ¿no? Y esa identificación como una de las mejores facultades a nivel mundial también. Seguro. Gracias. Gracias, Axel, por tu testimonio. Bueno. Muchas gracias. Por favor, los esperamos, esperamos que también apoyen y acompañen la marcha de hoy, y que se visibilice esta problemática que está sufriendo, esta emergencia presupuestaria que está sufriendo la universidad, y que lamentablemente quiere ser manchada por muchas situaciones y contextos, ¿sí? Seguro. Gracias, Axel. Obviamente, la cobertura más completa la vas a tener por 24.